Y vamos a empezar a jugar. Ponemos las manos enfrente y simplemente vamos a acercarlas y en cuanto notéis algo, las volvéis a separar. O sea, en cuanto notéis algo las separáis. En este momento vamos con los ojos cerrados. Si no notéis nada, pues llegará a chocar. No pasa nada, ¿vale? Pero en el momento en que notéis algo las separáis. O sea, podéis jugar en otros ángulos. O sea, ¿qué tenéis que notar? Es un no sé qué. O sea, es notar cosas extrañas y cuando las notáis separáis. Si queréis diferenciar si es su gestión o no, probar en llevar, por ejemplo, la mano así porque es muy probable que notéis cosas muy diferentes. ¿Vale? Entonces, jugar con eso. Ahora, abrimos los ojos y vamos a mirar al medio. O sea, seguimos explorando pero vamos a centrar la visión en medio de las manos. Y en cuanto toquemos ahí, si llegamos a notar, nos vamos a quedar ahí y vamos a empezar a explorar. Si perdéis el toque, abrimos y luego volvéis a buscarlo hasta que notéis algo. Cuando notéis, exploráis. Bien. Ahora hay que darle caña y vamos a sentir y vamos a intentar concentrar. Si perdéis el toque, abrís, volvéis y cuando lo tengáis, concentráis. Si lo perdéis, abrís hasta que lo notes y concentras. Abrís hasta que lo notes y concentras. Muy importante. Si no notáis nada, seguir abriendo y cerrando. Seguid mirando con los ojos abiertos y mirad en medio. Si perdéis el toque, porque notéis las manos como saturadas, aflojarlas y luego volvéis. En este caso, yo, por ejemplo, he perdido el toque y ya no noto nada. Vale. Ahora, nos relajamos, nos centramos y tenemos que notar el cuerpo entero y hay que intentar sacar potencia al máximo. Y volvemos con las manos. Concentramos y donde lo notéis, concentráis. Abrimos, concentramos y donde lo notéis, volvéis. Vamos a soltar las manos y nos vamos a relajar. Estoy agotado. Eso aquí me ha dejado cansadísimo. Y ahora volvemos a relajarnos. Y vamos a notar el cuerpo entero. Si habéis notado algo con las manos, tenéis que intentar notar eso en todo el cuerpo y sin necesidad de usar las manos. O sea, esa sensación que podéis haber notado con las manos en todo el cuerpo. Si no habéis notado nada, simplemente relajar el cuerpo entero. O sea, buscar la máxima relajación. Buscar posiciones cómodas, podéis moveros en cualquier momento. Es muy importante estar cómodos. Abrimos y empezamos a activar. Subimos la intensidad. Tienes que notar que os estáis activando. O sea, la sensación ahora tiene que ser como con las manos cuando estaba intenso y si no notáis nada, simplemente activaros como que os despejáis. Tienes que mirar a la nada. O sea, si estáis mirando el fondo blanco, relajar la vista y es posible que ya empecéis a ver cosas. O sea, de hecho, con las manos ya es muy probable que muchos hayáis visto algo. Ahora vamos a volver a activar las manos y vamos a ir. Volvemos a acercar. Pero en esta ocasión vamos a ir explorando todo el cuerpo. O sea, ir como explorando. O sea, buscar las sensaciones. En este aspecto hay que empezar a intentar no solo tener las sensaciones en la mano, sino la sensación de que cuando paséis en la mano si lo notáis en el cuerpo. Explorar todo el cuerpo. Podéis probar, por ejemplo, explorar con una y luego con la otra. Porque así, por ejemplo, ahora estoy, por ejemplo, con la pierna. Entonces, cuando paso una noto una cosa y cuando noto otra pues noto otra cosa diferente. La manera también para notar es similar a cuando estábamos juntando las manos. Simplemente que en vez de que entre manos sería, por ejemplo, entre mano y brazo y es cuando notéis algo como que lo exploráis. ¿Vale? Es como llegar al borde y cuando llegas al borde como que lo rodeas. Vamos a anotar. Y ahora ponemos los pies uno enfrente de otro y ahora hacer pie, pie, mano a mano. Cogemos la maceta y vamos a hacer lo siguiente. Si es un ser vivo y eso, pues más aún. Vamos ahí con la mano, cerrar los ojos y pasar. ¿Vale? Ahora abrimos. Igual. ¿Ok? Lo cambiamos de posición. Soltamos la mano. Igual. Vamos. Ojos cerrados. Abrimos. Soltamos. Y vamos con los ojos abiertos. Intentando ver. Hay que intentar ver. O sea, nos vamos a fijar y hay que intentar ver. ¿Vale? Es muy importante intentar ver. El que hay que ver no lo voy a decir. ¿Vale? Pero hay que intentar ver. Relajaos y mirad más allá. Ahora, cambiamos de mano. Exactamente igual. Cerramos. Vamos cambiando también la maseta de posición. La vamos cambiando. Y vamos cambiando de mano. Jugamos. Vale. Ahora vamos a centrarnos más en sentir. Ahora lo vamos a proyectar directamente aquí. Pero es igual. Simplemente tenéis que pensar en proyectar y no darle más vueltas. Simplemente si entráis que la energía sea buena a lo mejor si queréis por ejemplo revivir la planta o darle un chute o algo así programáis que la energía que vais a proyectar vaya a tener ese efecto proyectáis y no tenéis que pensar nada más. Es así de simple. O sea, simplemente plan plan es como decir que tienes frío pues toma calor vale no pensar de oh pobrecito nada pam pam una mano y con la otra o con las dos incluso cuando estéis haciendo estas cosas y no notéis sensibilidad soltáis y lo vais a intentar igual que cuando estábamos al principio haciendo así si no notéis nada recalibrad porque si no vais a estar prendiendo vuestro tiempo y ahí por ejemplo el momento en el que dejáis de notar lo dejáis y ya está no hay que darle más vueltas no hay que tirarse media hora ni nada así tú haces lo que tienes que hacer y cuando ya dejes de notar nada o te hayas desconectado lo cortas y ya está no tienes que pensar que más es mejor vale en una acción corta aguda en un par de segundos bien hechos puedes conseguir más resultados incluso que en horas de esfuerzo sin conectar un mal porque al fin y al cabo esto trata de conectar como tienes que conectar es precisión vale ahora vamos con el agua vale vamos una pasadita sin proyectar energía simplemente sintiendo estamos observando vale si queréis cerrar los ojos los cerráis y la mente damos un traguito y sentís que efecto tiene el agua en vosotros vale sentís que efecto o que cualidades tiene y ya está vamos a llenarlo otra vez un poquito que si no que si no vais a tener que ir corriendo al baño y vais a hacer ahora a diferencia de lo de antes vamos a coger una energía positiva o algo que queráis tened en cuenta que ahora no lo vamos a beber entonces algo guay y lo proyectamos en el agua o sea al igual que hemos hecho con los objetos pues igual pero en el agua vale si queréis probar con la otra mano también o si queréis las dos pues las dos no pasa nada luego antes de beber le dais una pasada que notéis que tiene el efecto pues chequemos que el agua tiene lo que le estamos proyectando y cuando ya tenga el efecto le vemos y evaluamos he notado diferencias pero no he notado lo que he sentido porque no os quiero sugestionar pero si he notado alguna diferencia vale y así es como se hace algo bendita así de simple o bendita o maldita o lo que tú quieras luego podéis seguir y le podéis dar un chute más o sea ya como como lo queráis hacer es importante ser creativos vale si queréis experimentar con esto podéis hacer alguna especie de juego con otras personas por ejemplo coger varias botellas incluso que parezcan de marcas diferentes pero que sean de la misma garrafa tú le proyectas cierta energía a cada botella o cada vaso y que te digan cuál le gusta más y por qué y qué sienten con cada cosa y ahí tenéis un experimento de ciego no tenéis que dar ningún tipo de pistas ni nada ese experimento está curioso hemos hecho en parte la parte de sensibilidad y también puede ser un principio de poder hacer cosas de vampirismo si lo sabéis hacer también yo por ejemplo cuando he hecho demostraciones porque he hecho demostraciones eran momentos por ejemplo en los que estaba súper fuerte o sea de eso de que cuando estás fuerte es que te vibra todo o sea yo por ejemplo cuando estoy fuerte hago así y noto todo el magnetismo o sea me noto súper potente vibro o sea noto la potencia entonces cuando es tan exagerado pues para hacer una demostración es simple porque ves por ejemplo pillas a la persona y es una de de buen rollo lo que os digo de divirtiéndote es una de ven 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 y hago que notas y no tienes que decir nada te dicen lo que notan y lo notan y ahora por ejemplo ¿notas ahora? sí ¿y ahora? no ¿y ahora? ¿notas algo diferente? y es una de hostia que rayada entonces ahí por ejemplo en un entorno más lúdico con personas que no están sugestionadas ni nada por el estilo se hacen buenas demostraciones y eso incrementa esa confianza que es muy importante en este tipo de prácticas muy muy importante y de hecho algunas pruebas cuando estaba así fuerte es directamente con personas con las que tengo confianza y que no sabían incluso nada de esto pero nada nada y era en plan te cierro los ojos y pon la mano así y por ejemplo vas haces una pasada sin decir nada y notas algo raro pues esas cositas son las que molan y son las que digamos que hay que tener también en cuenta otro ejemplo por ejemplo cuando estoy súper potente yo tengo una mano más fuerte que la otra y es de por ejemplo dar una mano y luego dar la otra que en principio tendrían que ser iguales pero en una se nota algo y en otra no por otra muy poquito y también haciendo por ejemplo ese tipo de ejemplos o de demostraciones de personas con las que tengo confianza con ojos cerrados o algo así divirtiéndome o sea era diversión total es una de pon la mano así y con los ojos cerrados y por ejemplo y teniendo algún testigo también sabiéndolo de mis manos una fuerte y otra no y es una de voy pasando y le digo cuando notes algo me dices pasaba una mano y no notaba nada y cuando pasaba la otra lo notaba al instante el apoyo de los ojos cerrados y se debbija el apoyo de los ojos cerrados sí le digo